¡Y porque somos los campesinos de Bambamarta, de los hermanos fuentes! Directamente desde Cutervo, un rinconcito de Cutervo, aquí en pleno corazón de la Panamericana Norte, estamos en el restaurante exclusivo, único, ecológico y recontra súper excelente, restaurante El Paico. Directamente desde Cutervo, Cajamarca, El Paico. Te agradezco a la representante de Ronald, está aquí nuestra gran amiga, a nuestra paisa también, nuestra paisita, Arelis. ¿Cómo estás, Arelis? Bien, bien, paisita, bien. Arelis, cuéntanos un poquito de la comida, la comida típica de Cajamarca, para ser más específico de Cutervo. Cuéntanos, los nombres, qué platos más hay, aparte de lo que tenemos acá. Aquí tenemos medio cuy, el cual es un combo que viene con tamal y humita, papa guisada y salsa criolla. Acá tenemos chicharrón con mote, chicharrón con camote frito y su salsa criolla, bien rico que está. Un combo cajamarquino, el cual tenemos allá también, chicharrón frito con tamal, humita y salsa criolla. Tenemos por acá el tamal, la humita y un plato muy típico que es el caldo verde, que viene con su quesillo, chicha morada, bien rica. Ya, paisita, están todos invitados ya a venir acá a degustar los platos de Cajamarca. Y para degustar, para aceptar, tenemos la chicha de jora y la chicha morada. También, están todos bienvenidos. Ok, entonces, ya saben, que sigan los éxitos, Arely, les mandas un saludo a Ronald, Ronald, el chef internacional, pero es bien solicitado el chef. Pero antes de despedirnos, tiene que ser una cara de loca de Arely, así como este, mira. Una cara de loca de Arely. Bueno, pero vamos a probar, a ver, acá está el chicha, ¿no? La chicharra. Acá vamos a hacer el chicharrón con camote frito, a ver. Y este con camote, ¿no? Este con camote y este con camote. Riquísimo. Excelente. La mesa de aquí, ¿le gusta la comida o no? Ahí está, la mesa. A ver, señores, un aplauso para el Paico, un aplauso para el Paico. Muy bien, Dios me los bendiga. Ahora, vengan al Paico, está recontra chévere. Muchas gracias, Arely, que sigan las bendiciones y a comer.